hee hee ¿me gusta lo que bebe? ya ¿te gustó mucho? bien, bien, bien y bien, bien ni que pasé agua este es el loco porque ehhh pacito te gusta la sonrisa te gustó te gustó que te qu intelligence si te to millimeters si te gustaba te gustaba Son los verdaderos dueños del movimiento. Le llegaron. Y como tú también tiraste como el día de hoy, en cinco minutos se te va a tirar no me la va a dar parte tres. Pa' que te muera. ¿Ves qué es lo que? Ya, bueno, no me entiendes. Chochitra.com, nos quitamos. Chacho 4, la nota y todo el mundo que participa ya es real y usted no es real, usted no es nada. Y no fuerzas con nosotros que siempre te la ponemos. Ya, ya. Me quité.